muy buenas queridos amigos cómo están ustedes una vez más estoy por aquí pues espero en dios que todo esté bien que su familia esté bien que lo más importante fue mi amigo con todo el gusto le he traído un vídeo más en este caso es una nevera marca mave como usted la puede observar es una nevera aproximadamente de 16 pies de acuerdo a lo que me dice el cliente la nevera tuvo un problema en donde él menciona que su esposa estaba haciendo algo en la nevera la retiró la jalón y la nevera se le enganchó este tramo parte de él dice ella que escuchó una rotura por lo que he podido estado observando he visto que hay una rotura aquí en esta área ya lo más probable fue que se le enganchó aquí fíjese muy bien donde tiene la rotura ahora lo que lo que vamos a hacer vamos a sacar esta válvula vamos a poner una nueva y por ética profesional vamos a cambiar el filtro ya esta es una nevera como usted podrá saber en un tiempo fue intervenida por eso tiene su válvula pues para aquellos que se están iniciando las neveras cuando son nuevas pues no traen este tipo de válvula traen un pichuete que es el fabricante donde lo corta para evitar fuga futura pues esta es una forma de que nosotros nos damos cuenta que ya la nevera ha sido intervenida en un tiempo pues mi amigo ahora voy a empezar lo primero que voy a hacer voy a sacar la válvula voy a dar una soldadura aquí luego cambiaremos el filtro volveremos todo a su lugar haré un examen a ver si hay otra tubería rota una vez que hayamos empalmado todo y retravesceremos la nevera con dios delante pues fíjese como yo lo hago no 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 pues mi amigo ahora lo que voy a proceder a llevar la tubería a su lugar la voy a echar para acá y voy a hacer una limpieza o sea usted porque ahora una vez que se soldó hay que hacer una pequeña limpieza posiblemente haya entrado humedad le vamos a poner un poquito de metanol y vamos a continuar pues vea usted como yo lo hago bueno una vez ya ha realizado esto ahora lo que me va a faltar es poner el filtro ahora voy a hacer una limpieza una vez que le haga una limpieza voy a colocar este filtro es de profesional usted cambiar un filtro cada vez que usted vaya a hacer una reparación de refrigerante o x reparación a la nevera lo más idóneo sería cambiar el filtro para evitar problemas futuros entonces nosotros lo que vamos a hacer eso ahora primero yo voy a echar una limpieza y luego voy a cambiar el filtro porque como usted sabrá y para aquellos amigos que están iniciando el filtro rescoge escoria pues tenemos que estar muy pendiente de eso porque si no hacemos las cosas como son se lo digo por experiencia la nevera no va a dar mucho problema otra cosa que quería decir aquello que están iniciando el filtro tiene una dirección esa dirección que tiene el filtro es una flecha donde nos lo indique el fabricante aquí está una flecha que nos dice a nosotros que esa flecha junta en dirección al al evaporador o el capilar para poder ejecutar esto entonces yo lo que voy a hacer ahora voy a expandir mi tubo una vez que lo expanda ya una vez que lo expanda lo voy a colocar allí y voy a soldar ya tomaré un poquito de metanol porque no se sabe el tiempo que la señora una vez que se rompió la tubería no se sabe el tiempo que ya la tuvo prendida esa es una cosa que también que quería decirle a aquellos que están iniciando no confíe en el dueño de la nevera porque a veces el dueño de la nevera te dice cosas que no son reales con tal de que tú le arregles su nevera el único consejo que le puedo dar como técnico y conocerlo de la materia es que usted mismo se asesore de que no hay humedad de que usted mismo se asesore de que no entró agua al sistema ya pero no confíe en el cliente porque muy poco dicen la verdad y la idea del cliente es que enfríe a él no le interesa más nada pues ahora yo lo que voy a hacer una vez que lo puse allí lo voy a prender ahí prendí la nevera ya ahora fíjense en lo siguiente le voy a colocar el gas para hacer una limpieza del sistema por si me ha agarrado humedad en el transcurso de que la señora quizá cuando la pinchó quizá cuando rompió el tubo la dejó un tiempo prendida no sabemos ni yo le he preguntado pero hay que precaver antes que la ventana hacen un pequeño barrido y con eso ventana pues una vez que haya el barrido voy a colocar el filtro le voy a poner un poquito de metanol y después voy a hacer un vacío hay que hacer barrido hay que hacerlo para sacar toda esa escoria todo ese sucio que mantuvo trabajando eso que se quedó allí siempre es lo más idóneo limpiar vamos a ir limpiando una vez que vayamos limpiando usted verá que va a dejar de salir sucio usted tiene se lo aconsejo a todos los técnicos y sobre todo aquellos que están iniciando en este rubro usted tiene que hacer limpieza hasta que no salga nada ya como va limpiando ya tiene poco saliendo y así le estaré dando hasta que se limpie por completo muy loaded ah ah y y y los y y pues mi amigo ahora lo que voy a proceder es hacer una prueba de fuga ya una vez que le hago una prueba de fuga aquí tengo la bomba de vacío que como siempre que la amarilla o la que suministre el refrigerante va en este lugar aquí ya va en este lugar ya y que el azul como siempre va allí pero antes de todo yo lo voy a quitar de aquí ya le voy a colocar un poquito de refrigerante ahí los tengo le voy a echar una presión le voy a echar presión una vez que yo le eche presión entonces me voy a dar cuenta si tengo una fuga aquí en esta área si no tengo una fuga aquí en esta área entonces nosotros vamos a proceder con el vacío y la carga de refrigerante pues ya voy a hacer la prueba pues ya ha iniciado una vez que le haga su vacío vamos a volver de nuevo vuelvo y le repito para aquellos que están en este rubro ya fíjense que de la manguera de suministro la tenemos a la bomba de vacío la otra azul la tenemos a la válvula de carga del compresor y tenemos esta válvula abierta para que pueda funcionar desde la parte interna hacia la externa mediante la bomba pues ya estamos en eso para aquellos que están iniciando un vacío significa eso sacar los gases licuar no licuado sacar la la humedad y el aire o el oxígeno que está adentro para que no se mezcle con el refrigerante porque sabe que mi amigo a la final el fabricante dice que dentro del sistema nada más pueden haber dos agentes cuáles son el gas y el aceite después no puede haber más nada si hay otro agente o entonces hay problemas por eso es que se hace una evacuación de todo para que nada más permanezca el refrigerante y el aceite pues ya proseguimos una vez que haga el vacío o entonces le colocó su refrigerante pues ya continuamos por mi amigo ya estoy listo le he puesto el amperímetro aquí porque tenemos que estar pendiente con el amperímetro voy a cerrar aquí voy a pagar la máquina una vez que apague la máquina voy a colocar mi lata de refrigerante y voy a limpiar quería mencionarle algo a mis bellos amigos yo puedo hacer puedo hacer una carga con la pesa o la bácula pero no lo voy a hacer por motivo de que de esta tubería esta es la tubería que va al marco de la puerta fue eliminada en un tiempo entonces si yo le pongo la carga real que dice el fabricante allí pues va a haber problema porque la tubería no está completa lo voy a hacer de veteranía como siempre lo hacía antes de tener antes de tener la válvula perdón antes de tener la báscula ahora fíjense en lo siguiente aquí tengo el amperímetro puesto en la línea tengo el manómetro ya ahora nosotros lo que vamos a trabajar en pos de eso pues mi amigo una vez que lo tengo listo pues ya le puse su gas refrigerante perdón voy a hacer una pulgada voy a apurar aquí voy a abrir ya voy a dejar de pasar su refrigerante todo el que yo pueda una vez que lo le ponga su bueno entonces la voy a iniciar a trabajar ahí arrancó ya fíjense entonces en los siguientes vamos a ver lo voy a poner aquí en corriente alterna vamos a ver cuánto tenemos de consumo dice 2.3 y va bajando ahora voy a ir colocándole refrigerante poco a poco pues como ya le expliqué debido a las tuberías que se han fueron eliminado allí pues no se puede hacer una carga porque la carga no va a salir como es pues yo lo que voy a hacer es le voy a seguir poniendo gas y lo voy a echar de veteranía voy a combinar el consumo del motor que de uno punto y pico es tu motor de un seco ya casi lo pero utiliza un capacitor pues vamos a continuar con la carga una vez que continuamos con la carga yo le voy a seguir informando hasta ahora tenemos 1.7 de consumo el domingo amigo 1.7 de consumo y tenemos aproximadamente 0 ps vamos a seguir cargando una vez que sigamos cargando la vamos a llevar una aproximada de 5 ps y o 3 con un retorno frío y que todo esté bien y el consumo a su tiempo pues ya continuamos mi bello amigos pues mi bello amigo aquí estoy de nuevo quería mostrarle algo la lata se congeló no me permite sacar más refrigerante le voy a pasar un dato tengo está este pero con agua lo voy a colocar aquí un consejo que le voy a dar nunca meta el pichuete ahí adentro fíjese en lo siguiente mire cómo va acelerando va cogiendo más gas ahora va acelerando el consumo también porque porque una vez que la lata se congela pues refinerante permanencia allí no quiere salir una vez que la metemos en agua pues la presión aumenta dentro de la lata y automáticamente el gas sale que era algo que no estaba haciendo ahorita pero siempre hágalo como yo lo tengo allí sin meter la válvula o sumerir en agua bien pues ya se descongeló ese era un dato que quería pasarle que algo que lo ha aprendido a través del tiempo porque el trabajo tiene mucho que decir o sea la experiencia de la calle tiene mucho que decir pues volviendo al preámbulo ahora lo que vamos a dar una una revisadita en la parte de aquí a ver cómo están algo que me llamó la atención escuche estoy aquí en la parte de atrás de la nevera lo que me muestra a mí es que hay una buena expansión ya eso es algo que me tiene despreocupado porque todo está bien pongo la mano aquí ya tengo un frío excelente voy a sacar esto de aquí que me molesta un poco ya tengo un frío excelente ya siento que está una temperatura bien agradable pues vamos a seguir trabajando pues vamos a seguir cargando ya gracias a Dios todo está bien esta nevera Mave presentó ese problema en donde la señora la tenía en un lugar dice que la jaló para hacer una limpieza se le enganchó y fíjese lo que pasó con la tubería pues vamos a proseguir una vez que que termine de cargar vamos a continuar hasta ahora tenemos 2.2 y todo eso debido a él a la falta de tubería que hizo el fabricante que cortó el técnico allí porque parece que en un tiempo no intervinieron y se dieron cuenta de que había fuga en el marco de la puerta pues tenemos 2.1 ya tenemos un promedio de 3 o 4 PSI y el filtro lo tenemos en un estado tibio vamos a ver como continuamos una vez que continuamos con el tema pues le voy a seguir pasando le voy a seguir pasando más datos pues ya seguimos mi bello amigo mi amigo ya estamos listos fíjese que tenemos 1.14 tenemos de 3 a 4 PSI aproximadamente el filtro tiene un estado tibio ya yo he terminado gracias a Dios ahora lo que voy a voy a quitar la lata voy a quitar el amperímetro voy a quitar la válvula perdón voy a quitar la manguera una vez que quite la manguera le voy a poner su tapa tuerca ya perdón le vamos a poner su tapa tuerca y ya hemos finalizado ahora yo lo que voy a hacer es escuchen voy a perdón amigo voy a meter la bandeja de aquí 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 la tengo la voy a colocar después si necesario esta bandeja usted la coloco una vez que yo la coloco aquí pues una vez que yo la coloque ahora la voy a colocar en su lugar y ya he finalizado esta es la bandeja que para el agua la voy a colocar aquí y ya estamos listos pues gracias a Dios gracias a Dios ya estamos bien exactamente tengo una temperatura bien confiable que sé que la nevera me va a trabajar bien pues aquí ya se le siente su frío de su salida te pone la mano aquí ya se le siente frío de la salida pues ya ustedes saben pues acabamos de finalizar como siempre diciéndole amigo bello que si hacemos las cosas como manda el fabricante y como manda Dios pues vamos a tener éxito esta fue una nevera que tuvo un tubo roto como usted pudo ver allí en la válvula de servicio fue una nevera que fue intervenida en un tiempo pero ya gracias a Dios todo quedó bien pues no tengo más nada que decirle diciéndole siempre a ustedes como les seguía diciendo si hacemos lo correcto si nos llevamos del fabricante pues todo va a ser un éxito gracias por prestarme atención gracias por ver mi video si no se ha suscrito hágalo y como siempre esperando en Dios que su familia esté bien y como dice mi grito de guerra pues nos veremos en un próximo video pues con Dios que Dios me lo cuide a todos será hasta una próxima y y y y y y y y